En Paraguay, ser periodista y mujer implica enfrentar desafíos únicos. Uno de estos desafíos es la violencia digital de género. Este tipo de violencia que se manifiesta a través de redes sociales, mensajes de texto y llamadas, afecta principalmente a mujeres y disidencias. Aunque aún no hay un consenso acabado sobre su definición exacta, ya que sigue siendo un concepto en construcción, sus consecuencias son indiscutibles. Causando daño emocional, psicológico, reforzando estereotipos negativos, perjudicando la reputación, causando pérdidas económicas y limitando la participación activa en la vida pública. En casos extremos, puede incluso desencadenar violencia sexual o física. En nuestra nueva investigación sobre violencia digital de género a periodistas en Paraguay, identificamos que la cobertura de temas sensibles, como los derechos humanos, la corrupción, la pobreza, la desigualdad y la lucha por la tierra de pueblos indígenas y comunidades campesinas desencarenan muchas veces ataques digitales. Las periodistas y comunicadoras enfrentan acoso, ataques coordinados, discursos de odio, amenazas, difamación y exposición de información personal, tipos de violencia digital de género. Es esencial reconocer y valorar el trabajo de los periodistas, garantizar su seguridad y protección. Como sociedad, queremos unirnos para combatir la violencia digital de género y promover un entorno seguro para todas. Conocer los testimonios en nuestra nueva investigación sobre violencia digital de género a periodistas en Paraguay.